Un año más el santuario de Un año más el santuario de Marrón se llenaba el pasado 15 de septiembre de devotos para honrar a la patrona de Cantabria, la Virgen Bien Aparecida. Junto a ellos, una alta representación de la clase política y altos cargos civiles y militares. Celebramos la fiesta de la Bien Aparecida, quiero decir, la fiesta de la patrona nuestra, de la diócesis y de la región autónoma. Y la celebramos justamente en el día del hallazgo de la imagen, porque según los documentos, la imagen fue encontrada el 15 de septiembre de 1605. Por tanto, es un día significativo, primero por la devoción de todos a la Virgen, y luego como recuerdo histórico. Estas fiestas son preciosas no solamente por lo que es la devoción, el rezar, la misa, el rosario a la Virgen, sino también por lo que significa de alegría, de socialización, de ver cantidad de peregrinos que suben a pie y vienen hablando entre ellos, no se conocen, pero salen amigos. Se pronosticaba lluvia, pero finalmente la misa mayor de las 12 de la mañana que oficiaba nuestro obispo don Manuel no estuvo pasada por agua y por eso la campa del santuario se fue llenando con el paso de las horas de fieles cántabros que realizaron la subida, muchos de ellos en su último tramo y los más madrugadores desde diferentes puntos. Es una fiesta que subimos, pues ya te digo, familia, sobre todo la familia, y nos juntamos, pues somos muchos hermanos, falta alguno ya, pero nos gusta, nos gusta la bien aparecida, el ambiente, la gente. Yo subo descalza hasta la puerta de la iglesia toda la vida y a darle las gracias porque me concede lo que le pido y salud para la familia y tengo familia enferma y se van curando. Venimos todos los años, como no tradición, venimos porque hacemos tema de deporte, hacemos senderismo, hacemos todos los domingos algo y nos gusta venir a la tradición. La Virgen viene aparecida como instrumento en la tarea evangelizadora de la iglesia. La Virgen también hoy nos ayuda en las tareas evangelizadoras. Evangelizar no es una cuestión humana, sino que es sobre todo contar con la fuerza del Señor. Él regala la experiencia del encuentro con Cristo y es Él el que nos da fuerza para luego poder comunicarlo a los demás. No comunicamos teorías, sino que comunicamos experiencia y vida. Ojalá este año también la fiesta de la Virgen bien aparecida sea para nosotros un paso adelante en el entusiasmo por comunicar el Evangelio. Peregrinos, familias, grupos de amigos, todos llamados a cumplir unas tradiciones llenas de promesas, recuerdos y un día 15 de septiembre que todos los años es un buen momento para enumerar los ejes de la nueva programación diocesana que está a punto de comenzar. Este año, conectando con lo que hemos venido trabajando en años anteriores, vamos a hacer especial hincapié primero en aplicar las herramientas de nueva evangelización. Hemos quedado todos de acuerdo en que para contribuir a que surjan nuevos cristianos hacen falta como algunos pasos. Primero, el primer anuncio, anunciarles a Jesucristo. Después vendrá lo demás, pero el anuncio cristiano tiene un cogollo, tiene un centro y es Cristo y el encuentro personal con Él. Después vendrá el acompañamiento porque no se es cristiano de un momento para otro, sino que se va haciendo la formación cristiana porque la fe no es un conjunto de verdades dispar, sino que todas tienen una conexión y una unión. Y por último, la presencia pública. El cristiano no está llamado a vivir la fe en el interior de su casa, en el interior de las iglesias, sino que tiene que dar testimonio cristiano en la plaza pública, allí donde está la gente, donde se mueven todos los aspectos de la vida humana. También, este curso, vamos a trabajar especialmente el que la dimensión misionera alcance a las parroquias, a todas y cada una. Hemos hablado tanto al final del curso de la sinodalidad, del caminar juntos, que ahora lo tenemos que poner en práctica. Juntos para escucharnos y para juntos también escuchar a Dios, al Señor que nos llama en cada momento a cosas distintas. Una festividad que se prepara con antelación por parte de un grupo de voluntarios que, junto con la comunidad de los religiosos trinitarios, llevan el protagonismo en este día sobre todo, pero también el resto del año, en su papel de cuidado, acogida y acompañamiento de peregrinos y turistas al santuario. Y lo hacen desde 1908. El superior, precisamente, pone el acento en la falta de vocaciones en un día como este, en el que la Virgen es más necesaria que nunca. Esa es la patrona de la diócesis y, por tanto, hermoso, ¿verdad? Poder recordar las necesidades de la diócesis, empezando por las vocaciones, que estamos en dique seco, ¿no? Como se suele decir. Y no solamente la diócesis, también nosotros. Entonces, bueno, pues es un día hermoso. Como ves, pues ya desde las primeras horas de la mañana ya están aquí los peregrinos. Ya hemos celebrado una misa a las seis, no prevista. No prevista, pero como había tanta gente, pues lo hemos hecho. Así con gusto. Esto es. Un santuario que a lo largo del día acogió a miles de peregrinos que se acercaban a las celebraciones que cada dos horas y desde las ocho de la mañana y hasta las ocho de la tarde se fueron celebrando para honrar a la Madre y Reina de la Montaña. ¡Gracias! Éxito de asistencia a las Jornadas Diocesanas de Formación Pastoral que se inauguraron el lunes 19 en el Seminario de Monte Corbán, tras una interrupción de dos años por la pandemia del COVID. Hoy en Corbán celebramos las decimoctavas Jornadas Diocesanas de Formación Pastoral. De alguna forma cumplimos ya la mayoría de las 18 ediciones. Que parece mentira, parece que empezamos ayer, pero ya llevamos 18 ediciones. Y además, para nosotros es especialmente importante porque después de la pandemia hubo ese parón, pero hoy hemos recobrado con fuerza estas jornadas y encontrarnos con tanta gente es un estímulo muy grande para todos. Y sobre todo este año muy especialmente porque llevamos dos años consecutivos que a causa de la pandemia no ha podido ser. Casualmente estamos celebrando el decimoctavo Jornadas de Formación Diocesana. Es decir, estamos ya cumpliendo la mayoría de edad. Estaban un poco recelosos por el tema del COVID y que a lo mejor había un poco de reticencia a inscribirse y participar en las jornadas. Y hemos visto con gran sorpresa que no ha sido así. Y la verdad que una alegría porque ha sido un éxito de participación y de inscripciones. Que en este año que no esperábamos hemos llegado a las 180 inscripciones. Y muchos se han terminado inscribiendo en el día de hoy. O sea que lo acogemos con muchísima alegría. Y especialmente este año cobra mucha fuerza por todo el tema de la sinodalidad. Que es uno de los ejes vertebradores de las jornadas. Todos somos importantes, todos somos necesarios. Laicos, sacerdotes, religiosos. Y intentamos que a través de estas jornadas todos asumamos ese protagonismo que debemos asumir. Y asumir esas obligaciones y tareas que tenemos que desempeñar en nuestra diócesis. Es clave para ello. Y esa es la intención formativa de estas jornadas. Generar dudas, generar iniciativas, generar interrogantes, generar nuevas expectativas. Y es que claro, sin duda alguna necesitamos una iglesia que esté en salida, que esté en misión, que esté en conversión. Y ahora es importante y capital. Pues intentemos por todos los medios que esto nos refresque nuestro sentir, nuestro seguimiento de Jesucristo. Y nos haga, insisto, redescubrir nuestra vocación y sobre todo nuestra tarea en la evangelización de nuestra diócesis de Santander. Estas jornadas de formación que son tradicionales aquí en la diócesis, insisto una vez más en que es muy importante el participar en ellas porque están abiertas a todos los que formamos el pueblo de Dios que peregrina en Cantabria y en el Valle de Mena. Es muy importante que se formen los curas, es muy importante que se formen los religiosos y es muy importante que se formen los seglares. Pero que se formen juntos es más importante todavía. Y es más importante precisamente en este momento en que estamos todos tratando de asimilar y vivir el caminar en clave sinodal. Jornadas que en su primer día han comenzado con una gran asistencia de 180 participantes inscritos venidos de todas las partes de la diócesis, como Reynosa y Valle de Mena. La gran importancia de estas jornadas es que todos nos estamos bebiendo de la misma fuente para luego poder dar esa agua allí donde nos encontremos. Entonces yo creo que es la gran importancia que tienen estas jornadas y que año tras año lo bueno es que las personas siguen repitiendo en esa participación en las jornadas, con lo cual la experiencia es muy satisfactoria. Y al mismo tiempo recalcar también que se van añadiendo personas nuevas y cada vez en los últimos años más jóvenes en edad. Con lo cual esa es una gran alegría porque sí que es verdad que hace muchos años cuando empezamos con las jornadas el perfil de los asistentes era de una edad alta y en cambio hemos visto a lo largo de estos últimos años que ha ido bajando mucho la edad de los participantes. Los asistentes a las jornadas, fundamentalmente, pues lógicamente por cercanía, es de Santander, alrededores y también de Torrelavega, de todo el ámbito de Torrelavega. Sí que es verdad que la mayor parte de población de Cantabria se concentra también entre Santander y Torrelavega. Pero con gran satisfacción podemos decir que también vienen participantes de lugares muy dispares de toda la geografía cántabra, incluso de Reynosa, lugares tan lejanos como de Reynosa o el Valle de Mena. O sea que sí que es verdad que tienen mérito porque incluso hay veces que parece que a los más cercanos, geográficamente hablando, les cuesta venir y llegar a la hora, pues cuánto más valor tiene aquel que viene de Reynosa, por ejemplo. Y bueno, acá en la iglesia nos hemos integrado a Encuentro Matrimonial y trabajamos como laicos comprometidos con mi esposo desde los corrales de Vuelna y también, bueno, dando una mano en lo que es catequesis de confirmación. Pues yo creo que sí, que es importante asistir. Siempre aprendes, siempre es una motivación para poder enseñar, para poder estar con los niños, incluso, bueno, con la gente de tu entorno. Llevo viniendo casi todos los años desde que soy profesora porque es un curso que te forma muy bien y te ayuda a mantener la fe también en comunidad. A esta jornada hemos venido para comprometernos más y saber, digamos, a qué atenernos en la misión como enviados de Cristo en la nueva etapa del plan pastoral. El tema principal de las jornadas es la conversión pastoral y misionera de las parroquias. ¿Cómo convertir una parroquia de mantenimiento en una parroquia misionera en salida? Bueno, pues yo creo que el Papa Francisco nos ha dejado claro ya en cuanto llegó por dónde tenía que ir la Iglesia en este siglo XXI con el Evangelii Gaudium, ¿no? Y yo creo que la teoría la tenemos todos muy clara. Es más, lo vemos también como él, que es necesario para tener resultados distintos en la evangelización, hacer cosas distintas de las que venimos haciendo hasta ahora, que estamos viendo lo que nos está pasando en las parroquias, ¿no? Ya se está trabajando con un modelo diferente de mucho más compromiso, de un laicado mucho más comprometido, mucho más adulto y de una parroquia que ya más que una especie de oficina donde se dispensan sacramentos, ya es una verdadera comunidad cristiana, en clave de salida y también en clave sinodal, que es caminar juntos, ¿no? Que es a lo que nos llama el Papa. Y bueno, pues nosotros nos hemos lanzado, nos hemos lanzado a la piscina para decir, bueno, pues la Iglesia se vacía, los jóvenes no vienen, las familias les cuesta, creo que trabajamos mucho, pero tenemos que ver un poquito qué gente tenemos delante y entonces, pues bueno, ya llevamos unos cuantos años, pues también utilizando nuevas herramientas, hemos puesto en marcha lo de las cenas alfa, hemos también, pues, creado unos grupos para hacer una renovación parroquial, hemos estado trabajando, ¿no? Por dónde tienen que ir hoy nuestras parroquias para dar respuesta a los jóvenes que tenemos y estamos en un proceso, pues, de esto, de cómo hacer cosas distintas que vemos que echamos en falta y que la gente de hoy necesita y estamos, pues, metidos bastante de lleno en eso y, bueno, no somos ejemplo de nada, pero sí el ejemplo de que lo queremos intentar y eso es lo que yo quiero plasmar. Creo que las cosas posibles son las cosas en las que la gente se empeña, en las cosas que la gente tiene claras y en las que la gente se empeña en seguir adelante. Yo creo que si hay sacerdotes y hay grupos de laicos que realmente quieran comprometerse, pues claro, fácil no es nada, es decir, todo hay que trabajarlo, hay que tener una gran conciencia, hay que dejar también su papel al Espíritu Santo, porque no es todo cosa nuestra también, pero sobre todo es cuestión de voluntad, de ponerse en búsqueda y de decidirse, y también de afrontar el trabajo que conlleva. A mitad, en la parte central de las jornadas, tenemos lo que llamamos el café solidario, café de comercio justo, que aparte de encontrarnos todos alrededor de ese café, nos permite apoyar ese comercio solidario, un comercio basado en la justicia, en la equidad, y que nos permite Caritas Diocesana a través del suministro de los diferentes productos para el café, y que cada vez se va acogiendo con más generosidad, y que esa generosidad de los participantes sirve para apoyar algunos de los proyectos sociales de Caritas Diocesana de Santander. Entonces, en ese café, las personas, aparte de encontrarse, pues tienen la posibilidad de poder visitar cuatro stands, uno el de la librería pastoral, que siempre nos trae las últimas novedades, los materiales del comienzo de curso para las diferentes labores pastorales, tenemos el stand del comercio justo, donde también pueden adquirir otros productos diferentes que apoyan ese comercio. Este año también tenemos el stand de la delegación de misiones, donde encontramos diferentes productos también para apoyar esas misión agentes, y finalmente un cuarto stand de Manos Unidas, donde también tenemos todos los materiales educativos y de difusión de toda la labor que realiza Manos Unidas de cooperación y de apoyo al desarrollo. Y este año, también como algo novedoso y muy interesante, tenemos una exposición fotográfica de una alta calidad que ha surgido como fruto de la realización de un taller de fotografía terapéutica en el que han participado personas de diferentes proyectos que realiza Caritas Diocesana. Entonces, en esa exposición, mundos imaginarios. Las jornadas constan de espacios para elaboración, ponencias, diversos talleres, diálogos, encuentros, café solidario, asimismo, stands de comercio justo, Manos Unidas, librería diocesana. Responsable del taller de educación de enseñanza, ¿no?, aquí en estas jornadas. Cuéntanos, ¿de qué va a tratar? Es de la transmisión de la fe a través de la tarea educativa. O sea, cómo anunciar a Jesús del Evangelio, pero desde el ámbito de la educación. Entonces, pues, nada, la idea es no tanto dar herramientas, sino ayudar a todos los que estemos a profundizar un poco y a narrar nuestra fe para poder narrársela a aquellas personas con las que compartimos nuestro día a día y nuestra tarea educativa. Me toca en esta semana dar un taller, un taller en estas jornadas de diocesanas de formación, que es el taller de ejercicios en la vida diaria. Bueno, los ejercicios en la vida diaria es una modalidad de dar ejercicios, los ejercicios espirituales de San Ignacio, que son de sobra conocidos. La finalidad que tienen los ejercicios es disponer al que los hace, preparar al que los hace para tener un encuentro personal con Dios, para tener una experiencia de Dios. Y ese es el objetivo y el fruto que se espera de los ejercicios. La modalidad que supone que en lugar de hacerlo en retiro, en una casa de ejercicios, se hacen en la vida cotidiana. Yo creo que Javier Espinosa, como director del Centro Diocesano de Formación Pastoral, es la cabeza que sabe aglutinar personas muy diferentes, con muy diferentes capacidades, y nos aglutina a todos para poder llevar a cabo la organización de todas estas jornadas, desde lo que es la preparación de las aulas, la preparación de los materiales, la labor de la secretaría, nivel de inscripciones, el acompañamiento de las personas que participan en cada uno de los talleres, los directores. Especialmente quiero dar las gracias a todas las delegaciones y secretariados y personas particulares que de una u otra manera han hecho posible realidad estas jornadas. Sin ellas esto sería imposible. Gracias también a los ponentes, que con su presencia nos ayudan a reflexionar. Gracias también al equipo colaborador. Gracias también a todas aquellas personas que de una u otra forma hacen posible que estas jornadas se lleven a efecto. Este jueves finalizan las jornadas con la Santa Misa de Envío de Agentes de Pastoral, una eucaristía presidida por nuestro obispo, Monseñor Manuel Sánchez Monge. Claro está que acabamos con la eucaristía porque es el mejor signo de comunión, que nos identifica y nos une a todos los cristianos. Por eso el jueves, cuando finalizan las jornadas, estará presidida por el señor obispo esa eucaristía, que es ya, el señor obispo nos da ya la misión final, por así decir, salir, ir y allí donde estéis, comunicar y trasladar todo lo que aquí hemos vivido. Es en esa línea. Pero también animar a personas que no conocen las jornadas a que participen de esta experiencia, porque no solo es un lugar de formación de diferentes aspectos pastorales, pero sí también es de, bueno, pues de enriquecernos en el encuentro con los otros y en la experiencia que como cristianos cada uno tenemos en ese encuentro común. Ah, sí, que participen porque es hermoso, hay toda una renovación de la iglesia y es muy positivo y bueno, y además es contagioso. Me encantaría que la gente se enteraran de que existe esto, este curso, y otros cursos que también se organizan aquí desde la diócesis de Santander. Hoy animo muchísimo a la gente a que el próximo año estén aquí con nosotros, porque lo van a pasar genial, porque se aprenden muchas cosas, porque van a conocer otras parroquias, otras formas de pensar, experiencias, ánimo y el año que viene aquí todos. Un descubrimiento de gran valor para Santander y para Cantabria ha tenido lugar en las obras de la calle Azogues en la Catedral de Santander. Tras una investigación arqueológica, los restos aparecidos se remontan al siglo XII, en un trabajo conjunto entre el Obispado de Santander, el Cabildo de la Catedral y el Ayuntamiento de la Ciudad. Y ahora esto que culmina la obra, que es los orígenes de la ciudad y la calle más antigua, la calle de los Azogues, fruto de una colaboración que cada uno, cada entidad por sí misma no hubiera podido llevar a cabo, pero colaborando todos, pues está saliendo adelante. El 6 de septiembre se inauguró la segunda fase de las obras de la calle Azogues, que durante los próximos seis meses descubrirán la zona más antigua de la Catedral y pondrán en valor el entorno. La actuación de hoy tiene mucho que ver también con dar a conocer la historia y conocer el desarrollo de nuestra historia, remodelar todas las calles aledañas, tener nuevas dotaciones culturales, turístico y religiosas también, completar el anillo cultural puesta en valor de la documentación histórica que está en manos de la Iglesia y también la apertura de nuevos espacios. Las obras finalizarán con una calle transitable en la que se puedan ver los restos descubiertos. Por primera vez en Cantabria, en los trabajos arqueológicos tenemos asistencia de antropología, se van a hacer estudios de ADN, de paleodieta y en el campo contamos con una asistencia técnica en esa materia. Hasta ahora no se ha hecho en Cantabria, es un pionero a nivel de estudios de investigación arqueológica. De momento se han hallado una necrópolis con restos de ciudadanos de clase alta y los primeros indicadores hacen retroceder la antigüedad hasta el románico. Nosotros por nuestra parte pensamos que la intervención que se está haciendo en este lugar va a ser un hito en la arqueología medieval de Cantabria ya que nos vamos a poder obtener muchísimos datos que hasta ahora no teníamos. Entre ellos, a modo de curiosidad, tenemos también previsto hacer una reconstrucción facial de un individuo para que la gente pueda ver, por ejemplo, cómo serían uno de los primeros santanderinos que conocemos. No se va a hacer un mero estudio físico de conocer qué edad tenían, cómo eran de altos y qué enfermedades padecieron, sino que además al poder hacer estudios genéticos de isótopos para estudiar dietas y depósitos de metales pues podremos hablar de intentar investigar más aún esas diferencias sociales si existían, qué tipo de población tenemos, se enterraba en estos primeros momentos en la ciudad de Santander, qué población integraba la villa, si hay elementos exógenos, dado que la villa estaba en el Camino de Santiago de la Costa. O sea, va a haber una serie de preguntas que ya están planteadas y de hipótesis y de respuestas que podremos responder. Unas obras en colaboración con la Diócesis de Santander, el Cabildo de la Catedral y el Ayuntamiento de la Ciudad con un equipo multidisciplinar que nos llevará a conocer a los primeros santanderinos. Unas obras en colaboración con la Diócesis de Santander, el Cabildo de la Ciudad 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 de la Ciudad. Unas obras en colaboración con la Diócesis de Santander. Unas obras en colaboración con la Diócesis de Santander.